Señores, y es que cuestionan a Meli Mel que sea la que abra el concierto de Juan Luis Guerra en el Olímpico. ¿Y por qué? Bueno, la fanática del artista dominicano Juan Luis Guerra se ha ido en troma cuestionando a la urbana Meli Mel, la mamá del rap, que sea la que dé la apertura, sea la opening, del concierto el próximo 10 de febrero, o sea, ya en estos días próximos, en el Estadio Olímpico. Según los seguidores de Juan Luis, ella no está pegada y que es una artista muerta. Sin embargo, pues, se destaca que el mismo Juan Luis Guerra fue el que eligió a Meli Mel para que le abra su concierto. No hay declaraciones. Bueno, ¿qué te digo? Son comentarios erróneos porque Meli Mel no está pegada, pero tiene una trayectoria. Claro. Juan Luis Guerra no está pegado, pero tiene una trayectoria. Y va a llenar el Olímpico. Y lo va a llenar, lo llena, ¿me entiendes? Entonces, porque Meli Mel no esté pegada, no quiere decir que ella no tiene una trayectoria y que tenga una fanaticada y que tenga el respeto de Juan Luis Guerra para que Juan Luis Guerra la ponga a abrir en ese escenario tan grande. ¿Por qué no? O sea, Meli Mel tiene su trayectoria. Meli Mel y su nombre. Meli Mel, señores, es de las pocas artistas que aquí se dobló. Dijo, no, yo no, yo soy artista, ¿me entiendes? Yo soy compositora, yo no me voy a meter al disparate. Quédense ustedes con su disparate y yo me quedo en mi casa manteniendo a mi hijo. Esto fue lo que pasó con Meli Mel. Por eso Meli Mel no está en la palestra hoy en día. Porque ella decidió no pertenecer a la porquería. Al movimiento de ahora, de música de Tartamudo, Meli Mel lo que dijo fue, yo lo que me voy a hacer es que me voy a desmontar y quédense ustedes con su disparate. Que por eso fue el pleto con Alofoque de ella. Claro. Son pletos de ellos que por eso ella también tiene bloqueado. Porque ella, yo el otro día le monté una vaina de Alofoque. Y cada vez si llueve es culpa de Alofoque. Y ella se quilló. Después estaba diciendo, acuérdate que la confronté después en persona. Y ahí, pero realmente el tema es que a ella no le interesa pertenecer a esta nueva generación de música. Porque ella entiende que lo que se está haciendo hoy en día no es música y es una realidad. Entonces, artista como Meli Mel y muchos artistas más. Bueno, ella en especial. Porque la mayoría de artistas de su generación lo han intentado, pero no han logrado pegar. Pero ella no. Ella decidió quitarse. O sea, yo no voy a joder con eso. Ella sí le ha compuesto música a Yaelin, música a varias personas. Es compositora también de temas internacionales de varios artistas. Pero realmente Meli Mel no está pegado porque no quiere. Es que ella se gritó. Es que ella nos dijo, no, yo no voy a cantar disparate. No voy a cantar dembow. Cero dembow. O sea, tiene una ideología, es rusa, que tú le hablaste de dembow y le está hablando de problemas. No cero dembow. Entonces, Meli Mel, está bien. Yo lo veo bien. Claro. Porque Meli Mel es parte del hip hop, de la cultura del rap. ¿Me entiendes? Es una persona con mucho respeto, con mucho nivel, que yo entiendo que sí se merece abrirle un concierto del maestro Juan Luis Guerra. ¿Por qué? Porque ella ha respetado el arte. Y que la gente joven que disfruta. Es decir, Meli Mel merece abrir el concierto de Juan Luis Guerra porque ha respetado el arte. Porque no ha hecho dembow, no ha hecho disparate. Póngale así mismo el título. Bien. Rápidamente, pues, es que Meli Mel, para el tipo de personas que van al concierto de Juan Luis Guerra o que van ahí, son jóvenes que yo dudo que sean fanáticos de Donati y de Sequivicín y demás. Entonces, para mí es una buena elección de Juan Luis Guerra, porque fue Juan Luis Guerra, hay que hacer hincapié, que seleccionó a Meli Mel. Y Meli Mel, como tú dices, ella ha respetado el arte, no se ha ido en las olas falsamente musicales que existen aquí en RD. Y por eso ella está en el lugar que está, tranquilita, en su casa, que no te ha pegado. Eso a ella no le importa. ¿Cuál es el concierto? El día 10 de febrero, creo que es. ¿10 de febrero, Villalob? El día de febrero. Haré todo lo posible por ir por un concierto. Por su taquilla ahí también, para que vea a Meli Mel alante cantando. Bueno, ¿recuerdan ustedes que hace varios días se hablaba mucho de que querían comparar de que el Alfa con Juan Luis Guerra? Sí, sí, sí. Que esto, que aquello, con el otro. Sí. ¿Verdad? Yo le decía, creo que fue el mes pasado, cuando iniciamos aquí, que Juan Luis Guerra es uno de los pocos artistas latinoamericanos que si coge su teléfono ahora en Instagram y dice, mañana estamos en Bogotá o en Medellín, está en el estadio, yo estoy seguro que está lleno. Juan Luis Guerra no tiene que andar regalando boletas para llenar un palacio, el olímpico a mitad, como hacen muchos urbanos. Juan Luis Guerra no dice que vaya del olímpico, después termine, ¿cómo que se llama? De la fin teatro. No, de Bollivó, del pabellón de Bollivó. En fin, señores, estamos hablando de un astro de la música. Y Juan Luis sabe que la música urbana es una realidad. Y si ustedes se fijan, el último sencillo que lanzó es precisamente, tiene un matiz urbano. ¿Qué se busca con esto? Enlazar la generación actual, ¿verdad? Los de ahora, con los que no somos tan de ahora, cuestión de que si usted va a un show, pueda disfrutar de un artista que tiene capacidad y calidad para ser un artista de talla internacional, como es la mermelada. Esa mujer tiene manejo, no es de oleada, no es de escándalo, es un poco controversial. Pero los artistas tienen siempre su forma, si usted se fija, la mayoría de artistas de calidad tienen una forma un tanto, dice el hermano mío, que de artista loco hay una esquina. O sea, que es ahí mismo que tal. Sí, Meli May es medio heredal, la compañera.